Este martes 29 de noviembre a las 11 de la mañana, participa en el simulacro por sismo y tsunami en todo el Perú. Prepárate y elabora tu plan de evacuación y tenga a la mano tu mochila para emergencias. Ubícate en la zona de seguridad interna. Evacúa a una zona de seguridad externa. Defensa civil, tarea de todos.